Ojo, lloro, lloro, llente por llente, así se vive esta guerra permanente y vivir, dobrando las fuerzas a los que han viajado, cuidando la bella de imperios consagrados. Estamos acostumbrados a recibir la muerte cuando viene, este es el pan de cada día, ruega por vosotros, Virgen María. Hay pobres cosas que quitan el sueño, tiene un cuerpo tan violentado de su inocencia, no queda un solo grafo, tanta belleza fue su maldición, la fusión, la rabia, su salvación, su boca es una trampa mortal, si te seduce, vivo te coberá. Este niño se notó como su suerte está bañada, porque el destino no perdona nada, la vida sigue, el tiempo avanza. Hay que ya tiene de contarse con todo detalle, porque solo basta una pequeña chispa, para que este morrido mundo como una grande estalle. Si, ¿sabías a lo que cometías? En este negocio se responde con la vida, ya lo sabes. Tiene un cuerpo tan violentado de su inocencia, no queda un solo grafo, tanta belleza fue su maldición, la fusión, la rabia, su salvación, su boca es una trampa mortal, si te seduce, vivo te coberá. Este niño se notó como su suerte está bañada, porque el destino no perdona nada, la vida sigue, el tiempo avanza, aunque te quites, si es partir, te alcanza, bate el agua de arriba, mira más frente, lo que no viva, su corazón pendiente. Así seguir, está lleno, se van a decir, jugando a las puertas a los embolados, jugando la vida, y de los consagrados, estamos acostumbrados, a recibir siempre muerto con tu policía, y que las que sepan de cada día, que las que sepan de aliados, que las que sepan de cada día, los cuestionos de policía, que las que sepan de cada día, mucha belleza fue su maldición, La fusión arrabia su salvación Su boca es una trampa mortal Si te seduce, vivo te coberá Desde mi que se notó como su suerte estaba llana Porque el destino no perdona nada La vida sigue, el tiempo avanza Hay cebolla que debe de contarse con todo detalle Porque solo basta una pequeña chisma Para que este podrido mundo como una granada estalle ¿Sabías de lo que cometías? En este negocio se responde con la vida Ya lo sabes El doctor Ojo Tiende por diente Así se vive esta guerra permanente Y en un cuerpo tan violentado De su inocencia No queda un solo gramo Tanta belleza fue su maldición La fusión arrabia su salvación Su boca es una trampa mortal Si te seduce, vivo te coberá Desde mi que se notó como su suerte estaba llana Porque el destino no perdona nada La vida sigue, el tiempo avanza El amor te avisa Aunque te quites Si es partir te alcanza No te la guarde arriba Mirando al frente Te quiero viva Mi corazón toquete El lujo, 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 el lujo. Dicen que el lujo, 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 el l Vivir la muerte cuando viene, este es el plan de cada día, ruega por vosotros, Virgen María. Un poco más cosas que quitan el sueño, que en un cuerpo tan violentado, de su inocencia, no queda un solo rango. Tanta belleza fue su maldición, la funcia y la rabia, su salvación, su boca es una trampa por mal, si te seduce, vivo te coberá. Desde niña se notó como su suerte estaba llana, porque el destino no perdona nada, la vida sigue, el tiempo avanza. Hay que serias deben de contarse con todo detalle, porque solo basta una pequeña chisma para que este morrido mundo como una granada estalle. ¿Sabías a lo que te metías? En este negocio se responde con la vida, ya lo sabes. Un poco más cosas que quitan el sueño, que en un cuerpo tan violentado, de su inocencia, no queda un solo rango. Tanta belleza fue su maldición, la funcia y la rabia, su salvación, su boca es una trampa por mal, si te seduce, vivo te coberá. Un poco más cosas que quitan el sueño, que en un cuerpo tan violentado, de su inocencia, no queda un solo rango. Tanta belleza fue su maldición, la funcia y la rabia, su salvación, su boca es una trampa por mal, si te seduce, vivo te coberá. Y desde niña se notó como su suerte esta mañana, porque el destino no perdona nada, la vida sigue, el tiempo avanza. Hay que serias deben de contarse con todo detalle, porque solo basta una pequeña chisma para que este morrido mundo como una granada estalle. ¿Sabías a lo que te metías? En este negocio se responde con la vida. ¿Sabías a lo que te metías? En este negocio se responde con el sueño, que en un cuerpo tan violentado, de su inocencia, no queda un solo rango. Tanta belleza fue su maldición, su maldición, la rabia, su salvación, su salvación, su boca es una trampa por mal, si te seduce, vivo te coberá. Tanta belleza, finca, su saluda, si te seduce, vivo te coberá.